¿Qué es el TETRAPAC? Es una empresa familiar de origen sueco, lo que decimos nosotros es que un envase debe ahorrar más de lo que cuesta, así que la idea era contarles brevemente. Nosotros tenemos mucho hincapié, nosotros fabricamos las máquinas para el envasado y los envases larga vida, todos los envases larga vida, leche, salsa, jugos y vinos. Obviamente el core business nuestro es que el alimento llegue en las mejores condiciones a vuestras casas, con lo cual la seguridad alimenticia no se negocia. Así que van a ver que todo nuestro foco pasa de ese lado. El trabajo que hacemos en medio ambiente es porque necesitamos que cada día nuestros envases sean más sustentables, que con el correr de los años cada día sea más amigable con el medio ambiente. Trabajamos mucho en el bienestar de nuestra gente y obviamente desarrollamos categorías y marcas porque ganamos dinero con lo que hacemos. Les decía antes, nosotros trabajamos en servicio técnico, en equipamiento y en material de envase. La planta está en La Rioja, todo lo que fabricamos nosotros, así que una de las conexiones que hace muchos años María José nos ayuda con lo que es el scrap industrial que les van a contar, obedece a, como les decía Alejandro y Rodrigo, la vinculación del scrap de una planta que fabrica envases con nuevos recicladores que hay en la región. Tenemos oficinas en San Fernando, en este caso el edificio es nuevo, esa fachada que ven ahí está sobre la calle Uruguay. Hay más de 7 millones de envases reciclados usados para construir el edificio donde estamos todos los días. Por suerte tenemos mucho apoyo, tanto desde Suecia como de nuestro gerente general, de darle placas como estas que vieron acá y demás, que están hechas con reciclado de Tetrarik, las van a ver en nuestras oficinas, en los baños. O sea, realmente como Tetra Pak creemos y somos parte, actor protagónico en la parte de reciclado. Bueno, solamente para que vean varios de nuestros productos, el envase es un multilaminado, decimos nosotros, entonces tiene 6 barreras. Está hecho con cartulina, FCC, ahora les voy a contar un poco qué significa FCC, el 75% del peso del envase es cartón. Hay un 20% de politireno y otro 5% de aluminio. Las barreras no son una cuestión caprichosa, digamos, para complicar el reciclado. Si no estaríamos reciclándonos en las 100 papeleras que hay en la Argentina, ¿no? Hay gente de Zucamor, también de Carton, nos gustaría que todos reciclen, digamos. Pero bueno, como tenemos plástico y aluminio, hay menos papeleras, hay 4 papeleras que reciclan el envase. Tiene 6 barreras, la de polietileno, de baja densidad, que impermeabiliza y protege de la humedad. Después la de cartón, propiamente dicha, que es la que le da la estructura. Ustedes vieron que son todos los envases muy bien autosostenidos, digamos, y es donde va la parte de impresión. Bueno, después hay una parte de polietileno. La lámina de aluminio es fundamental, no deja entrar la luz, con lo cual la leche que se envasa en un envase de larga vida dura 6 meses y en un saché 10 días. Entonces, el no agregado de conservantes y demás obedece a este tipo de barreras. El aluminio es el que más nos castiga en lo que es huella ambiental. Pero bueno, hemos afinado la capa al máximo posible, el desafío es reemplazarla. Después también hay polietileno, digamos, que finalmente son los que evitan el contacto del alimento con bacterias y demás. Tenemos 3 objetivos a nivel medio ambiente. Reducir la huella ambiental, desarrollar productos más sustentables e incrementar el reciclado. Hay mucha discusión o hubo mucho debate entre los envases en retornable o no retornable o camino único, digamos. Lo que nosotros trabajamos es toda la huella ambiental. En este caso, nosotros mandamos a nuestros clientes, gracias Martín por llegarte de Tuntuyán, bobinas como las que ven ahí abajo. Ahí abajo hay 8.300 envases de cartón de Tetra Pak. Versus, en este caso, 8.300 botellas de vidrio, dando vuelta vacío para el lavado, para la devolución y demás. Trabajamos mucho en eficiencia, tanto en volumen como en peso. Ustedes saben que residuos trabajamos mucho con la variable peso. El envase pesa 5% del conjunto, mientras que el producto es 95. O sea, se trabaja mucho en la ingeniería de diseño para que el envase sea sustentable. Bueno, lo del huevo es porque decimos que somos más amigables que un huevo. Cuando hablamos de huella ambiental, en medio ambiente decimos que hay que analizar absolutamente todo lo que uno hace para que el envase llegue a la góndola y después seguir y ver qué pasa cuando el envase ya fue usado. O sea, estamos todos contentos en casa porque teníamos la leche larga vida, el jugo y demás, pero después una vez que lo terminé hay que seguir trabajando, por eso nos comprometemos nosotros más allá. Entonces, hablamos desde la extracción de materias primas hasta el recupero o disposición final del envase, pasando por la fabricación y por la distribución de nuestros clientes. Nosotros lo que tenemos es un paso más, que es que nosotros somos proveedores de la Serenísima, de Sancor, digamos, entonces ellos son los que fabrican y distribuyen. Todavía tenemos que ayudar a reducir la huella en el resto de la cadena. Bueno, FCC es una certificación mundial, es como una ONG, pero de bosques. Lo que hace es auditar que para elaborar la cartulina que usa Tetra Pak, para cortar un árbol primero se hayan plantado estratégicamente otros. O sea, el bosque es totalmente renovable, auditado por FCC, que es la organización esta que yo les comento a nivel mundial. La cartulina está hecha con madera de eucaliptus y pino. Uno le provee fibra larga, el otro fibra corta, siempre es 100% virgen para los papeleros. No es todo fibra larga, como se decía antes, es gran parte fibra larga, pero también tiene fibra corta. En el caso nuestro, las cartulinas provienen de un proveedor certificado en el sur de Brasil, que, como verán, en aquella foto se ven los distintos cultivos. O sea, los eucaliptus que plantaron hace muy poquito, los que llevan tres años de crecimiento, los que ya están listos para cosechar. Y en esta foto ven lo que es bosque nativo. O sea, parte de la auditoría de FCC obliga a preservar áreas sin tocar. En este caso hay casi 200.000 hectáreas, hay casi una hectárea protegida por cada hectárea que se cultiva. Ya estamos trabajando en la parte de plástico. Yo les decía, hasta acá el 75% viene de fuentes renovables, digamos. La parte de plástico, que es el otro 20%, ya empezamos en Brasil a usar plástico proveniente del etanol. Ustedes saben que Brasil, con caña de azúcar, produce etanol. Con ese etanol ya se está haciendo el pellet y se está trabajando para reemplazar el politireno que viene del petróleo. El aluminio, sigo llorando, digamos, todavía no hay reemplazo. Simplemente para cerrar esta primera parte, después nos vamos a adentrar más en la parte de reciclado, nosotros vemos la necesidad de ayudar, y por eso han visto que ponemos cintas de clasificación, o equipos en recicladores y demás, vemos la necesidad de ayudar a que se creen sistemas de reciclaje. Cuando hablamos de sistemas de reciclaje, y por eso valorizamos tanto herramientas como esta, digamos, completando un poco la pregunta de Gustavo, digamos, también hay nuevos recicladores de PET en Mar del Plata, en los toldos, hay mucho, creo que la herramienta puede ayudar mucho, y también mucho a la gente del interior a desarrollar nuevos emprendimientos, y a las cooperativas a generar valor agregado, porque está faltando capacidad industrial, pero nosotros vemos la problemática de residuos como una problemática integral. Hay que trabajar todos estos aspectos, cada uno de ustedes, si se buscan, van a estar en alguna de las cajitas, digamos, porque cada uno de los actores que participan en la cadena es fundamental para que se pueda. Hemos discutido mucho con muchos municipios que dicen, no, nosotros estamos haciendo educación ambiental para que nuestros chicos a futuro separen los reciclables. No, mirá, está bien, los chicos a futuro ojalá los separen, pero hay que hacer algo hoy con el tema de residuos, y es fundamental. Finalmente, para nosotros entendemos que el reciclado es un proceso compuesto de varias etapas. Si cualquiera de las etapas verdes no se sucede, entonces no hay reciclado. El trabajo que se hace en cooperativas y en plantas de separación es fundamental, digamos. Si no está bien clasificado los materiales, no es una materia prima apta para usar en la industria, que es el último eslabón, el de reciclado. También consideramos apropiados muchos de los comercios, los intermediarios que compran y venden. También, digamos, ahí tenemos intermediarios de muy mal comportamiento, digamos, para la cadena, que casi abusan con el precio del recuperador, digamos, le pagan muy mal. Y otros intermediarios que realmente ayudan en la cadena, que son de pago más corto, de logística más fácil, que lo van a buscar a granel, digamos, con lo cual no descartamos al intermediario como un jugador. Finalmente, recién vamos a trabajar en campañas y demás, en aquellos lugares donde vemos que la logística está garantizada. ¿Está? Por ahora nada más, digamos, no sé si quieren hacer un... No, si querés comentar un poco cómo está la tasa de reciclado del postindustrial que tenemos. Bien, nosotros les decía que tenemos en la planta de La Rioja la producción de envases para Argentina y para gran parte del cono sur, Uruguay, Chile y demás, lo mandamos de la planta de La Rioja. En La Rioja generamos scrap, y bastante, ¿no? María José. Generamos scrap y tenemos, digamos, dos objetivos. Uno es, la gente de producción tiene objetivos de menor generación de scrap. O sea, en este momento el 5% aproximadamente es scrap en producción. A la gente nuestra de producción, obviamente, la miden por hacer más eficiente. Plástico, cartulina, digamos, la cartulina sin el plástico, el plástico sin la cartulina, el aluminio que quedó, digamos, pallet. Por eso un poco contradecía al señor porque hay mucho tipo de scrap. Nosotros usamos unos plásticos para imprimir, digamos, ese tipo de plástico. Hay realmente mucho trabajo. De ese 5% que en producción generan como rechazo, el 95% es reciclado hoy con varios recicladores, digamos, no solo con uno. Y también por ahí algo para aclarar, digamos, el tema precio está sujeto a un montonazo de condiciones. Con lo cual creo que es bueno no mencionar el tema precio en la negociación porque está el tema de granel, de lo voy a buscar o lo venís vos, lo enfardo, me lo da sucio, tiene rechazo, me pusiste un clavo. Creo que ahí el scrap industrial no está resuelto, digamos, el enfoque, los felicito porque el enfoque es el que hay que trabajar. Requiere mucha clasificación y mejor adecuación en el medio, con lo cual el tema de cooperativas y plantas realmente sirve. Y para nosotros es fundamental que cada día se recicle más, como van a escuchar ahora en la... ¿Algo más? ¿Te cuento un poco cómo se recicla? ¿Está bien? Les decía que el envase tiene 75% de cartulina. Lo que no queremos, obviamente, es que vaya a parar a relleno sanitario, mucho menos a basurales. Estas fotos son todas de Argentina, digamos, no hay escondite. Entonces, un poco el último eslabón de la cadena es el que tracciona del proceso. ¿Está bien? Cuando ustedes escuchan que en las cooperativas y las plantas se separa cartón, vidrio, PET, es porque alguien lo compra. Es porque alguien lo captura como materia prima. En el caso de las papeleras, si no me corrigen, gente de Supramor y Cartocor, bienvenidos. Cuando ustedes escuchan que los distintos cartón, papel, diario, tetra, papel blanco, tienen distinto precio es porque microscópicamente son distintas fibras de celulosa. Están, son fibra larga o fibra corta. El cartón, por ejemplo, va ya por el cuarto o el quinto reciclado. Entonces, si uno lo mira por microscopio, está muy roto. Se transforma en una fibra, digamos, muy corta. Que las papeleras lo que hacen es formular, por eso nos piden al sistema de reciclaje que se clasifique bien. Entonces, ellos formulan y en base a este tipo de fibras, el diario, el cartón, el papel y el tetra, van conformando las cajas que les voy a contar a continuación. Estos equipos que ven acá se llaman pulper. Hay de distintos tamaños. Smurfy tiene dos grandes. Papel azul tiene cuatro chiquitos, etc. Pero básicamente son grandes tanques con agua, agua a temperatura ambiente y sin agregado de químicos, que lo que hace es disolver en agua el cartón o el tetra para poder transformarlo. Lo que están viendo acá es una mesa formadora. Ya casi soy papelero. Esta mesa formadora es, una vez que pulpeamos el tetra, el diario, ya formulando, digamos, en las piletas cuál es la mejor mezcla celulosa que voy a producir, se hace una mesa formadora, apenas como una lámina de agua con celulosa. Digo agua con celulosa, que tiene más del 95% de agua y menos del 5% de fibra. A veces creo que es el 1, ¿verdad? El 1% de fibra. Como nosotros en los fardos les mandamos también a veces alambre, barro y demás, y algún cuchillo, etc. Hay muchos sistemas de limpieza que las papeleras tienen, que es un poco la parte más desafiante, digamos, para dejar la celulosa, la fibra, en perfecto estado. Les decía que salía con 98, 99% de agua. En las papeleras ustedes van a ver todo un sistema de secado, decimos nosotros, que va pasando por distintos cilindros a presión, cilindros con vapor, con temperatura, digamos, se hace todo un trabajo a mucha velocidad y muy exigente, digamos, en la calidad, porque lo que van a obtener es una bobina, como las que están viendo ahí. Estas bobinas es el producto terminado, digamos, del reciclador de las papeleras. Cuando ustedes escuchan hablar de Smurfy, de Sugamor, de Papeleras del Sur, etc., que queden. Las papeleras terminan en la bobina. Hasta acá llega la parte de reciclado de cartón. Luego, las papeleras son las proveedoras de las corrugadoras, les decimos, que son las que van a decir, bueno, ok, tengo que fabricar la caja que contiene el jabón en polvo, ¿está? Ese trabajo de impresión, diseño y corte, según la caja que hace falta, se hace en otra industria que está a continuación, digamos. Acá es como que se corta la parte reciclada. Yo les decía, entonces, hasta acá el 75% del envase de Tetra Pak es incluido en nuevas cajas o en nuevas cartulinas. Con unos equipos que llaman trommel, que giran, digamos, recuperando con agua, tiene como unas arandas, se recupera el agua con la fibra para volver a utilizarla, y se separa lo que es plástico y aluminio. Bueno, aquello que va bien allá plateado es solamente el Tetra Brick, la parte de plástico y aluminio, ¿está? Que va perfecto, no llega ni con ninguna impureza, ¿no? No, hay un trabajo muy grande que hacen que les van a contar que para nosotros es fundamental. A nosotros nos interesa que se recicle el 100% del envase, con lo cual las papeleras resuelven la parte de cartulina, y lo que les van a contar ahora resuelve la parte de plástico y aluminio. Otra opción que se está usando ya en el sur de Brasil es, en lugar de hacer todo el proceso anterior dentro de una papelera, se hace fuera y se recupera la celulosa para venderlo como celulosa, ¿está? En algunos casos para celulosa moldeada, por ahí la plantilla que vieron dentro de las zapatillas, por eso una celulosa moldeada, digamos, entonces también se está aprovechando y reciclando de esa forma. Gente, por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos